Como balance del año te puedo decir que termina un año duro, un año complicado por obviamente estar atravesando esta pandemia a nivel mundial, a nivel país, a nivel provincia que bueno, que te hace redoblar esfuerzos, te hace doblar agenda te hace realmente trabajar muchísimo y bueno, creemos que es un año, a pesar de eso, positivo un año donde hemos estado a la altura de las circunstancias en cuanto a la salud terminándolo con prácticamente sin casos, con un 60 o 70% de la población ya vacunada con terceras dosis, un centro de salud que se ha reconvertido, si uno imagina lo que era, lo que es ahora con todas las prestaciones, con nuevos equipamientos como sillón odontológico, equipo de RQ odontológico y con todos los insumos COVID para testear y vacunación y bueno, la verdad que muy a gusto y muy tranquilo por eso también hemos trabajado en seguridad, se ha trabajado en educación, se ha trabajado fuertemente en lo que es parque automotor mejorando siempre lo que es el parque automotor y obviamente las obras que nunca se detuvieron se inauguró hace pocos días el programa Argentina Hace, que fueron nueve cuadras de cordón y adoquinado que realmente es una obra histórica por lo que se ha invertido, histórica porque la han realizado 100% gente de nuestra localidad histórica porque viene a cambiar a la localidad de un antes y un después dotar de esa infraestructura del adoquinado y el cordón que realmente le viene muy bien a nuestro pueblo pero también hicimos obras menores como fue el reemplazo de las luminarias de sodio, las viejas luminarias de sodio por lo que es ahora las nuevas con tecnología LED en definitiva fuimos trabajando mucho desde las obras públicas, desde lo cultural, con el fortalecimiento de las fiestas patronales con los cursos de capacitación, así que termina un año como te decía duro pero muy positivo y estamos totalmente convencidos que el 2022 va a ser un año mucho mejor va a ser un año donde vamos a estar trabajando muchísimo con muchos proyectos que estimamos van a estar concretándose, muchos sueños como siempre me animo a decir porque de esto se trata, de tratar de ir soñando para después ir haciendo realidad esos sueños así que quería aprovechar para saludarlos y desearles que tengan un feliz año nuevo y que el 2022 nos encuentre unidos a todos los argentinos, a todos los cordobeses, a todos los vecinos de Punta del Agua trabajando y sobre todo cuidándonos muchísimo porque todavía la pandemia sigue así que muchas gracias Nachi y feliz 2022